Hoy es un día muy especial para todos nosotros ya que vemos reflejado en una realidad concreta un proyecto que fue elaborado y se fue materializando a través del tiempo. Hace 7 años se inició PROMAMI, programa maquenense de vivienda y como su nombre lo indica es un emprendimiento netamente local. Para concretarlo se debió contar con el esfuerzo y apoyo de varios sectores que forman conjuntas, sumaron voluntades para definir un programa que se mantuviera en el tiempo, entre ellos la de los futuros mil años, ya que este programa surgió con el aporte de los vecinos de nuestra localidad. Este puntapiés inicial motivó que se comenzara a trabajar con la urgencia de los tiempos que indicaba. La Municipalidad de Vicuña Maquena, a través de su Secretaría de Obras Públicas, fue la que concretó paso a paso un proyecto que no se detiene en ese proceso. Hoy entregamos la casa número 150 y estamos orgullosos de haber podido mantener este programa en forma continua. Desde la primera vivienda, entregada en diciembre del 2011 hasta hoy, se han atravesado muchas etapas para hacer que el sueño de casa propia se convenga. Siempre primó en todo el equipo del señor Intendente Municipal el espíritu de crecimiento y el afán por trabajar al servicio de nuestros vecinos. Esto nos permitió no bajar los brazos y continuar por la seta de la construcción y el progreso. Por eso visualizamos en este proyecto una posibilidad para que los vecinos de Vicuña Maquena puedan acceder a su vivienda. Pero además es una velozísima fuente de trabajo porque en la mano de obra intervienen operarios locales, más toda la interacción que se moviliza alrededor del comercio local. Siempre es importante agradecer a los adherentes que integran el Promavi 1 y el Promavi 2 y en forma particular a los que nos han dedicado su tiempo en participar en las comisiones de control. Quiero agradecer a todos los integrantes del programa por depositar la confianza de su futuro habitacional en manos de la Municipalidad de Vicuña Maquena. Mis mejores anhelos a los nuevos propietarios desde hoy que cuentan en su vivienda. En ellos felicitamos a todos los que ya viven en las casas Promavi de nuestra ciudad. Que cada lugar se convierta en el hogar donde se cumplan todos los sueños. Agradezco a todos y cada uno que forman parte de este emprendimiento y los invito a trabajar juntos cada día más. Antes de hoy finalizar, deseo de hacerle llegar un especial saludo del Intendente Municipal Don Héctor de Lebor. Que el año que está pronto iniciarse nos encuentre unidos trabajando en pos del engrandecimiento de nuestra querida ciudad. Feliz 2019 para todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.